Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy, mi amigo, vamos a hablar sobre cuál Allure Home debes de comprar y por qué. La última vez que te hablé sobre Chanel fue Blue de Chanel. ¿Cuál Blue de Chanel deberías de comprar? Si no, pues aquí te dejo el video, ¿no? Ahora le toca a la famosísima línea de Allure, ¿ok? Tenemos desde el primero hasta el famosísimo, famosísimo, que todo mundo ha hablado, que es Allure Home Sport Ego Extreme. Así que, bueno, te los iba a mencionar todos, así que, ¿qué te parece si nos pasamos tal cual? ¿Qué te parece, mi estimado? Si empezamos con el primero, que es Allure Home. Allure Home es un perfume que yo te lo he puesto, bueno, te lo he puesto en un top, si mal no me equivoco, que es un perfume que debes de usar en la playa. Un día en el cual estés en el mar o estés en una piscina, estés en una alberca y haga un poquito de calor, ese calor rico que hay nubes también, este es un excelente perfume para esa situación. Pues, mi estimado, cuando tú vuelas esta delicia te vas a dar cuenta que es un perfume que en la salida es cítrica, ¿ok? ¿De dónde viene esa parte cítrica? Pues tienes lima, bergamota, mandarina, jengibre, que ahí tienes una parte cálida. Desde luego tienes esa parte de lavanda que, a pesar de que el perfume lleva bastante tiempo en el mercado, no te recuerda a una lavanda antigua. Y, además de eso, tenemos algo que es una fruta deliciosa que se llama durazno. También conocida en otras partes como el melocotón. Y, para ser exactos, no me recuerda ni el jugo ni en sí la parte frutosa que tiene el melocotón, sino tal cual la cáscara. Cuando tú agarras un durazno, un melocotón y lo hueles así, a eso huele. Y, para terminar, vas a tener una parte de pimienta, jazmín, anís, acordes de ámbar, coco y, claro que sí, notas amaderadas con vainilla. Es una completamente chulada, ¿ok? El perfume en sí tiene una duración bastante, bastante buena de arriba de las 6 horas. Con una estela también increíble, pero otra cosa que, en lo personal, es algo bastante bueno para mí, es la proyección, ¿ok? Es una proyección que no es de los 2 metros, pero sí es de 1 metro, dependiendo del clima que lo utilices. Si lo utilizas en el clima que yo te dije, que es un día un poco soleado, en el cual hay nubes, créeme que va a tener una proyección justamente la que deseas. Para serte sincero, el perfume se llama Allure Homme. ¿Lo puede ser una persona joven? La verdad es que sí, pero no es el mejor si eres una persona joven. Si eres una persona joven, de una vez te lo voy a decir, no compres el normal, porque sí tiene esa vibra un poquito más antigua. A pesar de que tiene esa lavanda, que no es una lavanda antigua, sigue teniendo esa parte de lavanda. Mi estimado, tiempo después nos sacaron la versión Allure Homme Sport, no es la Evo Xtreme, es la normal. ¿En sí qué se basa este? Este se basa más sobre una parte fresca, más marina, más acuática, si lo quieres llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando tú lo huelas por primera vez, te vas a dar cuenta que tiene algo muy destacado y es la mandarina. Es un perfume que su parte cítrica se conforma simplemente solo de la mandarina. Y además de todo eso, también vas a seguir teniendo la misma parte de la pimienta neroli, notas amaderadas, vainilla, abatonca, acordes de ámbar y al mezcle con los toques de vetiver. Ahora, el perfume en sí lo que más va a tener sobresalido es la parte del neroli, ¿ok? Y es un perfume que el anterior a este no tenía tanto neroli, así como para decirte que pues contiene neroli, este contiene neroli. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que este es un perfume que puedes utilizar en días calurosos sin ningún problema. Y ahora que lo pienso, todos los de esta línea los puedes usar en calor extremo. Y ahora nos pasamos a la duración y te voy a decir una cosa, es que va a variar. ¿Por qué? Porque la versión Allure Home Sport hay de dos sopas. O sí te va a durar o no te va a durar, ¿ok? No hay un intermedio. Lo que a mí me duró fue arriba de las 6 horas sin ningún problema, ya más super hiper duper contadas. Pero hay unos que dicen no te va a durar ni una hora y hay otros que te dicen te va a durar arriba de las 8 horas. Tienes que tener eso bastante en cuenta. También lo que es la proyección es una proyección bastante, bastante buena. Y sin mencionar que tiene una de las mejores estelas. Y la vibra es la vibra de un perfume limpio, ¿ok? Por eso no te puedo decir de qué edad trata. ¿Por qué? Porque destaca más sobre el neroli que te da esa parte más limpia que es un poco floral. Y luego esa parte pues como de naranja, cítrica, mandarina. Esa es la parte que te va a dar por lo mismo. No te puedo decir si es un perfume joven, de una persona grande o de una persona mayor. ¿Por qué? Porque simplemente es el neroli que es la parte floral con la parte de cítricos. Y ahora mi amigo nos pasamos a Lure Homme Sport Cologne. En mi opinión el que menos vale la pena. Es el que menos he usado también. ¿Por qué? Porque las veces que lo he utilizado me he dado cuenta que no vale la pena. Es uno de esos perfumes que no debía haber llevado este nombre. Porque bueno, sí huele, sí tiene esa misma parte del ADN. O sea, sí lo logras encontrar, pero en sí pues todos duran menos este. Es el que te diría que menos vale la pena de tenerlo. Cuando te digo colonia, ¿qué se te viene a la mente? Un perfume cítrico. Y efectivamente tienes un perfume cítrico. ¿De dónde viene esa parte cítrica? De lima, bergamota, mandarina. Pero lo que más va a resaltar que dices, ah, ok, esto es la parte cítrica que sí o sí detecto. Es la parte de la lima o más bien dicho limón amarillo. Cuando tú hueles un limón amarillo, a esto huele. Luego también vas a tener esa parte verde que es neroli con notas especiadas. Y luego para terminar tienes unos toques de vetiver con notas amadradas. Ah, y que no se nos olvide porque también tienes al fondo, muy al fondo, la picura que tiene la pimienta. Ya te dije que no esperes un perfume que tenga un olor extraordinario. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Es simplemente una parte cítrica, una parte verde y luego una parte amaderada. A eso huele, huele una colonia. En mi opinión, no lo vale. Es el que menos vale la pena. Colonia, exactamente mi amigo, Acqua di Parma. ¿Quieres una colonia? Acqua di Parma. Entonces, es una colonia, no vas a esperar un gran olor. Debes estar esperando una gran duración, ¿no? Y no, no, no contienen una duración de las 3 horas, mi amigo. Es el que menos vale la pena. La proyección, a pesar de que la primera hora sí es una proyección que está dando su 100%, no lo vale. ¿Por qué? Porque nomás va a ser una hora. Con eso te acabo de decir todo lo que pienso sobre Allure Homes por Colón. Es un perfume que, en mi opinión, no vale la pena para nada. A pesar de que huele bastante bien, huele a una colonia. Las colonias huelen bastante bien. Este no tiene buena duración, a pesar de que también el precio es bastante elevado. Por ese mismo precio, te puedes comprar otras dos mejores colonias y irlo usando día tras día. La vibra que tiene es la de una colonia. ¿Quieres saber cuál es su edad? Pues la edad es igual que la de una colonia. No tiene edad, mi amigo. Solamente huele a limón con neroli y notas amaderadas. Ahora sí, mi estimado. Viene, viene, viene lo bueno. Que es Allure Homesport EUU Extreme. Es, es un muy buen perfume. ¿Qué es, mi amigo? ¿Qué te puedo decir sobre esta chula? Cuando tú lo huelas a primera nariz, te vas a dar cuenta que el perfume tiene una parte cítrica. ¿De dónde viene esa parte cítrica? De la mandarina, mi amigo. Es un perfume que contiene mandarina, pero no simplemente tienes esa parte deliciosa de la mandarina, sino que también tienes cipres y salvia. Y luego, además, para acabarla, tienes esa parte picosa de la pimienta, rica, sexy, seductora. Y luego viene el chucky. Viene lo bueno, que es una parte de abatonca, una parte de almizcle, una parte de sándalo y cédrio, mi amigo. Es el santo perfume. Cuando tú lo huelas, también te vas a dar cuenta que el perfume tiene esa vibra lechosa, cremosa, si lo quieres llamar de esa manera. Pero, ¿de dónde viene? Viene de el sándalo con el almizcle. Cuando tú combinas esos dos, mi amigo, te va a dar la sensación de que es un perfume cremoso, lechoso, casi, casi apolvado. Y ahora nos pasamos a un gran debate, que es la duración. Que si la reformulación, que si la primera fórmula, que si esto, que si aquello. Mi amigo, es un perfume que a mí en lo personal me dura arriba de las 8 horas sin ningún problema. Hay muchos de ustedes que no les dura ni las 3 horas y hay otros que dicen que les dura arriba de las 12 horas. Es un perfume que sí, puede que no te dure, puede que sí te dure. Pero si algo vamos a tener en conjunto todos, es el hecho que tiene una proyección bestial. Y eso, ¿qué es un agua de perfume? Es, dice, agua extreme, agua extrema, es un agua de perfume, ¿ok? Es un santo perfume. Te va a durar arriba de las 8 horas, bueno, eso es lo que a mí me dura con una proyección increíble de arriba de las 4 horas, con casi, casi el 100% de su capacidad. Ya después de la quinta hora, ya casi, casi se disminuye hasta un 40%. Después de eso, ya en la octava hora, pues ya las agarras de piel. Pero, ¿qué te puedo recomendar yo, Mr. Mao? Ve a una tienda departamental y pruébalo. Aplícalo en tu piel. Así vas a decidir si ese perfume que vas, que quieres comprar más bien, te va a durar o no. Así es como tú lo debes de probar. La vibra que tiene, muchos te van a decir que es juvenil. Te voy a ser sincero, no. No es un perfume juvenil, pero escúchame bien. Es un perfume de una persona grande. ¿Qué es una persona grande? De arriba de los 30 años, ¿no? Es un perfume que una persona de arriba de los 30 años lo puede usar a diario y no va a pasar absolutamente nada. Se va a combinar con él como si nada hubiera pasado. Va a ser, puede ser su perfume firma. Pero aquí te va lo importante. Cuando una persona joven de arriba de los 18 hasta los 25, 30 años, te vas a dar cuenta que el perfume se huele elegante. Es un perfume que, claro, lo puedes llegar a utilizar en una cita, lo puedes llegar a utilizar en una salida, a una fiesta, a una discoteca, a un antro. Y créeme que tú vas a destacar, ¿ok? Eso es lo que Allure Homesport EO Extreme se huele sobre una persona joven. Y claro, si tú eres una persona joven y lo usas a diario, no va a pasar nada, mi amigo. También lo puedes utilizar a diario. Pero sí ten en cuenta que cuando los demás te huelan y eres una persona joven, van a decir, ah, pues ¿qué pasó aquí? Parece que es un día importante. Y ahora sí, mi amigo, nos pasamos a Allure Homesport Blanche Edition. El perfume que muchos te han dicho que es tal cual un pie de limón. Y no te voy a mentir, sí huele a un pie de limón. Cuando tú lo hueles, mi estimado, por primera vez te vas a dar cuenta o te vas a dar la idea de, ok, a este le dicen pie de limón, tengo que oler un pie de limón. Y sí, sí vas a oler un pie de limón, de una vez te lo voy a decir. Entonces, pie de limón, ¿qué contiene el pie de limón? Lo más principal es el hecho de tener limón. Vas a tener limón amarillo para ser más exactos junto con bergamota. Y luego vas a tener el sándalo con el cedro. Y para terminar, claro que sí, vainilla y además vetiver. Ok, ¿te acuerdas que yo te dije que en Allure Homesport Edu Extreme tenemos esa parte del sándalo con el almizcle que te dan la apariencia lechosa, cremosa? Ok, una vez ya te dije esto, pues lo tenemos aquí. Que eso es lo que te va a dar la apariencia del resto del pie de limón, ¿no? Esa parte lechosa, cremosa que contiene el pie de limón. Y luego agrégale el limón y vas a tener un pie de limón. Este perfume tiene una duración bastante, bastante buena de arriba de las 8 horas sin ningún problema. El problema, ahora sí nos pasamos al problema, es la proyección. Tiene una proyección que no te va a durar ni un suspiro. Dos horas a lo mucho, ¿ok? Después de esas dos horas que, bueno, primero en esas dos horas que tú lo utilices, te vas a dar cuenta que el perfume sí está proyectando a un 50% de su capacidad. Después de la segunda hora, a la tercera te vas a dar cuenta que se disminuye su proyección, dándote más o menos casi casi a ras de piel. Eso es lo que a mí me pasó utilizando Blanche Edition. Pero también puede cambiar en ti. Por eso te digo que vayas a una tienda departamental y busques el perfume y te lo pruebes. Este, a diferencia de Allureum Sport Ewextreme, es un perfume que una persona joven lo puede utilizar a diario. Para ser más específicos, les guste o no, es una combinación de Allureum Sport Column, esa parte cítrica que tiene, y el Allureum Sport Ewextreme. Si tú combinas estos dos, te sale Allureum Blanche Edition, para ser más específicos. Y en cuestión de edad, si eres una persona joven, lo puedes utilizar. Si eres una persona grande, lo puedes utilizar. Y si eres una persona mayor, también lo puedes utilizar. Y ahora sí nos vamos con cada uno de estos rápido y cuál deberías de comprar. Ahora tenemos Allureum. Si eres una persona grande o mayor, si quieres un perfume para el uso diario, pero que no llame tanto la atención, te vas a comprar Allureum. Es un perfume que tiene esa parte cítrica, luego esa parte con jengibre, lavanda, muy amigable. Y luego al final vas a tener esa parte, pues un poco floral con esa parte amaderada. Si estás buscando eso, Allureum es para ti. Tiene una bastante buena duración y no te lo recomiendo si eres una persona joven. El siguiente es Allureum Sport, el normal. Si eres una persona joven y estás buscando un perfume para ir a trabajar, para ir a la escuela, o simplemente para salir con amigos sin llamar la atención, te vas por esto. Tienes que tener bastante cuidado porque aquí hay de dos sopas. O la primera es, te dura bastante. O la segunda es, no te dura nada. O te dura tres horas o te dura ocho horas. Por eso te estoy diciendo que vayas a una tienda departamental y lo pruebes. Luego tenemos Allureum Sport Cologne. Te voy a ser sincero, no lo vale, no lo compres. Quieres una colonia, cualquier colonia es mejor que esta colonia. Así de fácil te lo voy a poner. Pero si estás buscando algo cítrico, luego una parte lechosa. Este es. Luego tenemos Allureum Sport Ewextreme. Si estás buscando un perfume para uso diario, una persona grande y una persona mayor, este lo tienes que tener, sí o sí. Ahora, eres una persona joven, pero quieres un perfume para irte a la segura, para ir a una cita, para ir a una cena, para ir al cine, para ir a una visita o para ir a donde quieras, pero te quieres ir a la segura, te vas a comprar Allureum Sport Ewextreme. También lo puedes usar a diario, pero el problema es que si lo uses a diario, va a soler muchísimo. Para finalizar, tenemos Allure Blanche Edition. Es un perfume que si quieres una parte muy cítrica, pero cítrica cremosa, y luego quieres una parte lechosa, cremosa, como si fuese un postre casi, casi tal cual, este es el mejor, ¿ok? También es muy amigable si lo vas a usar a diario, si eres una persona joven, grande o mayor. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Y si te quedas hasta el final, mi amigo, te tengo una gran, gran, gran sorpresa. Yo que tú me suscribo y me sigo en mi Instagram. ¿Por qué? Porque pronto va a haber no uno, sino dos, sino tres, sino más de 40 giveaways. Y uno de los primeros va a ser Dior en Parfum. Uno de los perfumes más buscados que muchos coleccionistas lo quieren. Y tú también te lo puedes llevar. Puedes tener la posibilidad de llevártelo junto con otras piezas, no simplemente esta. Y como te dije, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Ahí nos vemos. Chau.